¡Aleluya, viajeros! Somos Max y Niki de Amar el Viaje Bienvenidos a nuestro canal Este es nuestro primer video en Youtube Hicimos el canal con el objetivo de Empezar a mostrarles toda nuestra vida Nómade que llevamos desde el 2019 Mostrándoles eso, por dónde viajamos Cómo viajamos La vida, bueno, en Chilaquil Cómo armamos Chilaquil Cómo hacemos para viajar, de qué vivimos Cuando conocemos a otros viajeros Y mucho más Bueno, nuestros viajes empezaron en el 2019 En ese momento nosotros trabajábamos en oficinas Yo trabajaba en la agencia de publicidad Max trabajaba En Mercado Libre, en el departamento de marketing Ahí fue que decidimos renunciar a nuestros trabajos Y empezar a viajar A fin de... o sea, en diciembre del 2019 Nos tomamos un vuelo a Estados Unidos Estuvimos recorriendo California Y de ahí nos fuimos para México Nuestro objetivo principal era seguir bajando Hasta Argentina En ese momento nosotros estábamos viajando sin vehículo Estábamos viajando a dos patas Sí, íbamos a EO Íbamos con nuestras mochilas Nuestras mochilas eran nuestra casa Y recorrimos todo México Bueno, gran parte de México Porque México es enorme En 10 meses Y fue un viaje hiper increíble Pero las fronteras seguían cerradas De Bélice, Guatemala No había casi ningún país abierto Así que decimos volar de vuelta a Argentina Porque ahí fue que estazó el COVID Mientras nosotros estábamos en México Por eso es que no podíamos salir Y bueno, sí Ahí volvimos a Argentina Ahora con el objetivo de comprarnos nuestro vehículo Y volver a retomar el viaje Ahora de forma al revés De Argentina hasta Alaska En nuestra propio auto y casa al mismo tiempo Así que, bueno, les presentamos a Chilaquil Chilaquil es como la bautizamos Porque obviamente quedamos enamorados de México Y amamos los chilaquiles Chilaquil es una Fiat doblo del 2013 Hecha en Turquía Y bueno, para nosotros es súper grande Súper cómoda Nosotros Nuestra idea era que Mandarla a que nos la armen Pero la realidad fue otra No encontramos a nadie que pudiera O que quisiera armarla Así que decidimos hacerla nosotros Con nuestras manitos No teníamos ni idea Ni de electricidad Mucho menos de carpintería De construcción de nada Vimos muchos tutoriales Navegamos y leímos mucho Y junto a la ayuda de mis papás La cual fue fundamental Tenemos hoy a Chilaquil Casi terminado y listo para salir Así que... Bueno, nada Esto recién empieza Así que los invitamos Para que se suscriban a nuestro canal Para que nos sigan en Instagram Que ahí, desde el 2019 Que venimos subiendo contenido Así que ahí mostramos más nuestro día a día Y bueno, gracias por estar viéndonos Y ojalá se diviertan tanto como nosotros ¡Chau!